¿Vive allí? Sí. ¿Quieres que vayamos? Bueno. Esta tarde, en el ayuntamiento, a las cinco, habrá gran función de cine, con la película, el doctor Frank Stech. Pónganse en guardia. Pueden descargar. Incluso puede odonar. Las noticias que recibimos de fuera son tan pocas y tan confusas. Por favor, escribe pronto. Que sepa que en vez recibe todo el cariño de Teresa. ¡Teresa! 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 ¡Ana! 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 ¡Ana!